En la vasta sabana africana, donde el sol naciente pintaba el cielo de oro y escarlata, un joven elefante llamado Elías tenía una costumbre única. Cada amanecer, antes de que su manada despertara, alzaba su trompa al cielo y agradecía. Gracias por este nuevo día, susurraba. Por el aire que respiro, por la tierra bajo mis pies. Al principio, los otros elefantes lo miraban con curiosidad. Su madre, Asha, le preguntó una mañana. Elías, ¿por qué agradeces? La vida aquí es dura. Pero madre, respondió él, sus ojos brillando, es la dureza lo que nos hace apreciar lo bueno. Cada desafío es un regalo que nos hace más fuertes. Con el tiempo, su actitud comenzó a influir en la manada. Muezi, un elefante que solía burlarse de él, lo sorprendió un día agradeciendo por una fruta madura. Tus palabras son contagiosas, Elías, admitió. Una noche, bajo un cielo estrellado, la sabia matriarca Suri se acercó a Elías. En todos mis años, dijo, nunca vi a alguien encontrar tanta alegría en lo simple. Tu gratitud, pequeño, podría cambiar más que solo nuestra manada. Y así, en el corazón de la sabana, un joven elefante sembró las semillas de una revolución silenciosa. Una revolución de corazones agradecidos, que pronto florecería de maneras que nadie podía imaginar. La sequía golpeó la sabana con furia implacable. Los estanques se secaron, la hierba se volvió parda, la manada de Elías vagaba debilitada, las crías gimiendo de sed. Una mañana, mientras todos dormían exhaustos, Elías se adentró en un cañón rocoso. Gracias por la fuerza para seguir buscando, dijo. Fue entonces cuando lo oyó. Un débil goteo. Siguiendo el sonido, descubrió un pequeño manantial oculto entre las rocas. Gracias, exclamó, bebiendo el agua cristalina. Pero pronto se dio cuenta. El manantial era pequeño, apenas suficiente para un elefante. Podría guardarlo en secreto, pensó. Pero recordó sus propias palabras. Al dar, recibimos más. Corrió de vuelta a la manada. Agua para todos, gritó. Juntos trabajaron, ampliando el manantial. Elías agradecía cada gota. Pronto, otros animales llegaron. Cebras, jirafas, incluso leones. En otro tiempo, habría sido un desastre. Pero la gratitud de Elías los unió. Una noche, una tormenta estalló, llenando el cañón de agua. En medio de la lluvia, todos los animales agradecieron, sus voces uniéndose en un coro que resonó por la sabana. La gratitud no solo atrae agua, dijo Elías a la matriarca Suri. Atrae unidad, esperanza. Nos recuerda que todos somos parte de algo más grande. En la época de lluvias, Elías exploró más allá de los límites conocidos. En una zona rocosa, encontró algo inesperado. Una leona joven, atrapada en una trampa de cazadores. Cada instinto le gritaba que huyera. Pero el rugido de dolor de la leona tocó su corazón. Gracias por el coraje que no sabía que tenía, susurró y se acercó a ayudar. La leona, Sara, estaba demasiado débil para luchar. Elías, con gentileza, liberó su pata. Durante días, la cuidó, trayéndole agua y comida. Le hablaba de la belleza de los amaneceres y el poder de la gratitud. Cuando Sara se recuperó, ambos sabían que su amistad desafiaba las leyes de la naturaleza. Debo volver con mi manada, dijo ella. Y yo con la mía, asintió Elías. Pero antes, le entregó una rara orquídea. Gracias por mostrarme que la amistad no conoce fronteras. Semanas después, cazadores atacaron a la manada de Elías. Pero de la nada surgió Sara y su manada, ahuyentándolos. Esa noche, leones y elefantes compartieron el claro, una amistad legendaria nacida de la gratitud. Los años pasaron. La fama de Elías creció, pero la sabana tenía nuevos desafíos. Un incendio amenazaba con destruirlo todo. La manada debía partir en la gran migración. Un viaje legendario a tierras lejanas. Es un camino peligroso, advirtió Asha. Muchos no lo lograrán, pero los que lo hagan encontrarán un nuevo hogar, respondió Elías. Gracias por cada paso que daremos juntos. El viaje fue brutal. Cruzaron ríos traicioneros y cañones oscuros. Cuando el miedo los invadía, Elías agradecía. Por el agua que los refrescaba. Por las estrellas que los guiaban. En los momentos más oscuros, un joven antílope preguntó. ¿Cómo puedes agradecer esto? El miedo. La pérdida. Gracias por el miedo, dijo Elías suavemente. Porque nos hace valorar el coraje. Y gracias por la pérdida. Porque nos recuerda lo precioso de cada momento juntos. Sus palabras eran un faro. Después de un año, extenuados pero unidos, alcanzaron el valle prometido. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Elías agradeció con lágrimas. Por cada paso, cada desafío, cada vida que los acompañó. En el valle, bajo el liderazgo de Elías, todas las especies florecieron. Cada amanecer, se reunían en el claro de la gratitud, para agradecer juntos. Pero Elías sabía que su trabajo no estaba completo. Más allá de estas montañas, dijo a su vieja amiga Suri, otros aún sufren. ¿Cómo puedo agradecer sabiendo eso? Suri respondió. La gratitud es la semilla que, cuando se planta, cambia el mundo. Inspirado, Elías envió emisarios, parejas de especies improbables, para llevar la gratitud a todos los rincones. En aldeas y ciudades, enseñaron a agradecer. Cazadores se volvieron guardianes. Fábricas se transformaron en centros de vida. En su último día, rodeado por generaciones que había inspirado, Elías miró al cielo. Gracias, susurró, por permitirme ser una gota que inició un océano de gratitud. Mientras exhalaba su último aliento, un arco iris cubrió el valle. Y desde cada rincón del mundo, voces se alzaron en un coro universal. Gracias, Elías, por mostrarnos que en cada ser reside el poder de transformar el mundo. Comenzando con dos simples palabras. Gracias por todo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. No olvides dejar tu me gusta y compartir este video con un ser querido, para que más personas aprendan esta valiosa lección en su vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!